Un día más, el pueblo, el campo, la playa, la gran ciudad Un día más, echándolos pa' atrás como los viejos Sentados en un parque, problemas que olvidar Saco el cuaderno y yo hago recuento de lo vivido malo Lo bueno no me acuerdo, sonrío al sol para que me guarde un puesto Al lado de las nubes para cuando yo esté muerto Cosas que hacer, siempre quedarán y fe Solo sobran cuando crees que la vida te va bien Yo solo sé que con tinta y papel soy capaz de complacer Quito el hambre y la sed, ver Que todo va muy deprisa, pero lo que yo quiero nunca llega Ironiza la esperanza con el esfuerzo Y cuando crees que llega, llega, va a ser la lentiza Cuestión de sentimientos, dijo mi madre Lo siento mamá, el hobby is my life El corazón me guía, es como luz pa'l día Si no soy yo quien encontrará mi alegría Nadie lo hará por mí, sabes que eso es así En mi libreta siempre quedará una línea pa' escribir Lo que me falta y lo que pude conseguir Pasito a pasito, sin dejar de existir Puedo hacerlo bien, puedo hacerlo mal Incúbidos de hielo, mi reflejo deformado Me da que pensar, se me va la vida Se me va, echo pa' atrás un día más Los días van pasando y tiene que sobreponerse Bolsillos llenos de esperanza, mamá Nunca fueron capaces de entender lo que se siente Soñar es gratis, nadie lo puede cambiar Buscamos la respuesta mientras vivimos el presente Siempre queda hueco pa' una línea más Cada día más sabio, cada día más fuerte Tan titán, soul back un día más Los días van pasando y aquí seguimos luchando En este mundo de ingratos, otro día más me levanto Y los días van pasando y aquí seguimos cantando En este mundo de ingratos, otro día más me levanto Este guía el carpe diem no te hunda por inmundas razones Sé de los que ríen, busca los motivos para sentirse vivos Aprenderte lo vivido en los días del pasado Y digo, que los días van pasando y cuando quieres darte cuenta Los años han volado y todo sigue sin recuerda Luchamos para seguir haciendo lo que nos convenga Otro día más, déjeme la fuerza Ahora que tú veas pasar en tu vida un día más Tienes que ser sabio para verlas llegar Para poderte expresar lo que siento de verdad He de esperar un día más Un día más de guerra, un día más de mierda Un día más que piensas que esta vida no compensa Un día de hijos de perra, un día en que te acuerdas ¿Por qué empezaste escribir letras? Un día más sin dueño, un día más de empeño Un día más de rabia contenida en mi cuaderno Un día más de esfuerzo para poder llegar Un día más de esfuerzo para poder llegar Poder llegar a mi sueño Y es así Los días van pasando y tienes que sobrevivir Y es así La unión hace la fuerza y da fuerza para seguir Y es así Un día más de esfuerzo para poder llegar Un día más de esfuerzo para poder llegar Un día más de esfuerzo para poder llegar Otro día más me levanto y los días van pasando, y aquí seguimos cantando, en este mundo de ingratos, otro día más me levanto yo.